Hay un proyecto de ley que se va a discutir hoy día sobre la elección de los miembros que forman el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Nos puede explicar un poco de qué se trata eso? Sí. Mira, el Consejo Nacional de la Magistratura es un ente bien importante. ¿Por qué? Porque elige y destituye jueces y fiscales a todos los niveles. Es decir, la fiscal de la nación se somete a los procesos de ratificación en el Consejo de la Magistratura, lo mismo el presidente de la Corte Suprema. O sea, es el ente más importante para el sistema de justicia porque dota de jueces y fiscales o lo saca de carrera. ¿Qué hace el Ejecutivo ahora? Un asunto que no se llega a entender muy bien en el interés del Ejecutivo, pero que dice que ese proyecto, que ya no van a ser elegidos por voto universal, sino que ahora se van a reunir los decanos de cada colegio y entre ellos van a elegir a sus representantes del Consejo de la Magistratura. Y eso atenta primero contra la Constitución, porque la Constitución dice que tienen que ser elegidos por voto universal en sus gremios. En segundo lugar, va a reducir el nivel de representación y participación ciudadana. ¿Por qué? Porque ya no van a votar y expresarse libremente todos los profesionales, sino solo sus representantes. Es decir, como que van a delegar en ellos que ellos se pongan de acuerdo a ver a quién elige. Esto ha sido aprobado en la Comisión de Constitución, que preside Mercedes Cabanillas. Y ahora va a ser vista por la Comisión de Justicia, que preside Rolando Sousa, que hasta hace poco ha sido abogado de Fujimori. Y por supuesto que no le tiene mucho cariño y simpatía ni a los jueces ni a los fiscales. Lo van a discutir. Y si se aprueba ahí, lo van a ver en el Pleno y probablemente eso se pueda aprobar. Ahora, ¿a qué obedecería este cambio del Ejecutivo por tratar de cambiar la elección si hasta ahora venía funcionando bien? Bueno, la verdad es que uno puede entrar ahí al terreno de la especulación. Yo creo que súbito el interés con el cual se pronuncia sobre este tema. Nunca se ha preocupado, porque tengo una profesión para la magistratura. La noche de mañana saca un proyecto concreto. Yo creo que es un temor de que algunos colegios profesionales con profesores entren. Que no les interesa, porque claro, ahí el ritmo está politizado y tal vez puedan entender que entre una persona que difiere los intereses del gobierno. Entiendo que los colegios profesionales más pequeños tienen representantes en algunos casos muy afines al gobierno. Que en el voto universal no serían representativos, pero teniendo un voto como decanos, sí podrían influenciar en la decisión final. En síntesis, ¿esto huele mal? Bueno, sí, porque no hay claridad en los planteamientos básicos que están detrás. Y sorprende, por supuesto, que el Ejecutivo de la noche a la mañana se interese por la selección del Consejo de la Magistratura. Gracias.